Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. Insetec Multimedia colabora con los emprendedores. Durante toda la temporada de bolos empezaremos a las 9 de la noche en vez de a las 10 como veníamos haciendo. Bien, pues todo sea por los bolos, que son nuestro deporte autóctono. Esta noche tenemos un privilegio de tener un invitado, Amilo, que ha estado varias veces también ya en el programa. Pero antes de presentárselo, pues quiero presentarles a nuestro observador que llevaba varios programas sin estar con nosotros y hoy ha venido y simbólicamente nos deja siempre su sombrero como un regalo y un acto de presencia simbólica. Y me decía estos días algo al respecto un poco de lo que está pasando con el mundo del trabajo. Que nos va a venir muy bien porque es uno de los temas que vamos a tocar esta noche con nuestro invitado. Nos hablaba un poco de esta situación que empezó siendo la época de crisis y se ha convertido un poco en una crisis estructural. De tal manera que ahora mismo no solo hay que tener trabajo, sino que a veces no basta con tenerlo. Porque aún teniéndolo, pues andamos muy justos, andamos muy justos y no llegamos a fin de mes. Y entonces aparecen un poco estas figuras que habrán oído y que es un poco, bueno, pues los que no tienen ni trabajan ni estudian. Los millenials que también es una figura que anda en una generación y luego también están un poco los mayores, los de 50, 55. Es decir, que tenemos un panorama que nos ha puesto un poco en antecedentes nuestro colaborador, nuestro observador. Que es un poco el que nos pone un poco en la realidad, ¿no? Porque a veces hablamos, 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 pero luego la calle es la que es. Bueno, paso ya a invitarles a conocer a nuestro compatriota de esta noche. Y digo compatriota porque es verdaderamente un emprendedor, un luchador y además amigo personal. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento porque es costoso hacer un programa semanal, ¿no? Lleva mucho trabajo y a veces, pues claro, uno tiene desfallecimientos, ¿no? Todas semanas, una semana, otra semana. Llevamos años haciendo el programa, ha pasado mucha gente y luego vienen las satisfacciones, ¿no? Este es encontrar a gente como tú con tu proyecto. Nos conocemos hace muchos años. Muchos años, sí. Casi, casi un poco al principio de tu andadura profesional. Y entonces, esa es una de las satisfacciones de ver un poco que los proyectos van peleándose, pero van, ¿no? Van y además, en este caso tuyo, pues con éxito e incluso con otras perspectivas que luego hablaremos, ¿no? Bien, pero, bueno, dicho un poco todo esto, pues vamos a centrarnos un poco en el proyecto tuyo, que es Worker. Worker es un proyecto tecnológico. Tecnológico. Sí, tecnológico. Ahora mismo la tecnología es un poco la bandera, ¿no? De esta sociedad que vivimos. Pero además de ser tecnológico, está muy encaminado al mundo del trabajo. Es una plataforma que posibilita el acceso al mundo del trabajo, tanto a las empresas como a los profesionales jóvenes. En este caso, ¿solo jóvenes o para todo tipo de perfiles? El proyecto nació pensando en los jóvenes, porque es donde la tasa de paro es más alta, aunque las cifras cada vez son mejores, pero todavía en los menores de 25 rozamos el 45% de desempleo. Entonces, bueno, pues la plataforma nació para conectar a las empresas que demandaban talento con los jóvenes. Que son fuente natural de talento y, bueno, pues el proyecto nació así, pero ahora tenemos perfiles de todo tipo. Nuestro abanico de candidatos va desde chicos con 18 años que quieren encontrar su primer puesto de trabajo hasta gente que se ha quedado sin empleo y tienen 55, 60 años y siguen buscando un trabajo. Y, bueno, nuestra meta es ayudarles a encontrar ese trabajo. Es fantástico. ¿En qué consiste exactamente la plataforma? Bueno, pues Worker es una empresa de base tecnológica, como bien has dicho, venimos de la tecnología, aunque ahora nos hemos enfocado al mundo de los recursos humanos con este proyecto, con Worker. Empezamos a contar con expertos dentro de nuestra plantilla en recursos humanos. Y Worker consiste en un algoritmo que hemos desarrollado. Los algoritmos es, bueno, pues la solución a un problema. Y lo que hace nuestro algoritmo es conectar. Cada vez que hay una oferta nueva dentro de nuestra plataforma, lanza notificaciones a los candidatos más idóneos. Con eso conseguimos un matching entre empresas y candidatos y, bueno, pues que a las empresas les lleguen los candidatos más idóneos, que no tengan procesos de selección muy heterogéneos, sino que les mandamos a los candidatos más idóneos. Y a la gente que está buscando trabajo le llegan ofertas que son de su interés. O sea, si por el sector que yo conozco, por ejemplo, yo estoy buscando un trabajo de programador informático y me llega una oferta de camarero, pues al final me frustra el que día tras día las ofertas que me llegan. Se pierde tiempo y energía, ¿no? Eso es. Entonces, lo que nosotros, lo que nuestro programa hace, nuestra plataforma en Internet, lo que hace Worker, es conectar al candidato ideal con el proceso de selección de una empresa. Y todo eso además lo hacemos a través de la gamificación, que es lo que nos hace diferentes en el mercado. Porque algoritmos de matching empiezan a tener todas las plataformas, pero la gamificación fuimos pioneros en 2013 cuando empezamos a desarrollar la idea. La idea nos llevó más de dos años o alrededor de dos años de desarrollo en una primera fase de consultoría, de saber muy bien a dónde queríamos llegar, de planes de negocio, de revisión de planes de negocio. Y bueno, pues en todos esos cambios, esas pivotaciones de la idea, introducimos un elemento diferenciador que era la gamificación, que viene a ser, suena a palabra, pero… Eso te iba a preguntar yo un poco, que no se explique este… Bueno, la gamificación es la utilización de metodologías de juego en un entorno no lúdico. En este caso es la búsqueda del empleo. Entonces, nuestros usuarios o candidatos dentro de la plataforma, desde que acceden a la plataforma, van siendo recompensados por su actividad dentro de ella. Por ejemplo, si rellenan el perfil adecuadamente, les vamos dando puntos, que es como una moneda virtual y que hemos llamado Workies. Y que tenemos pues un muñeco que mucha gente dice que se parece al del Super Mario. Y bueno, pues lo que hacemos es darles Workies por eso, por cumplimentar su currículum, por ser el primero, le damos 10 Workies al primero que se inscribe en una oferta, en un proceso de selección. Damos Workies a las personas cuando pasan procesos, o sea, fases dentro del proceso de selección. Se van convirtiendo en el candidato idóneo y les recompensamos. También recompensamos a los que son descartados para que se sientan motivados. Les damos una pequeña recompensa. Bueno, pues a la gente o a los candidatos que nos traen usuarios a la plataforma, a la gente que comparte las ofertas en las redes sociales, bueno, tenemos una serie... Unos procesos de motivación, ¿no? Eso es, metodologías de juego. La plataforma no es un juego, tiene un aspecto muy parecido al de otras plataformas de empleo, pero sí la metodología dentro de la plataforma. Por ejemplo, si ahora estamos implantando hábitos dentro de la plataforma, si te registras hoy te damos un Workies, si te registras mañana dos Workies, tres, cuatro, tal... Si el día 10 dejas de pasar por la plataforma, de estar dentro de la plataforma... Mira, mira, ahí estamos viendo a nuestro muñetito, nuestro personaje, ¿no? Le vamos a llamar personaje, ¿no? Eso es, sí, al señor Workie. Señor Workie, como nuestro señor observador. Exacto. Y, bueno, ahí se está viendo la aplicación móvil que hemos lanzado hace muy poco. Incentiva mucho esto en la participación. Sí, sí. Sobre todo en la participación, que ahora me imagino a la eficacia, ¿no? A hacer las cosas cada vez mejor, ¿no? Eso es, bueno, lo que detectamos en otras plataformas de empleo es que los candidatos no pasaban mucho tiempo dentro de ella, eran frías y, bueno, pues con este elemento queríamos acercarnos en primer lugar a los jóvenes y luego convertir en un hábito, todos los días revisar qué ofertas hay, interesantes para ti. Ahora con la plataforma, con la aplicación móvil, perdón, lo que estamos consiguiendo es que esas notificaciones ya te lleguen al móvil, como te llegan los mensajes de WhatsApp, tanto notificaciones de ofertas nuevas como diferentes notificaciones de las fases del proceso de selección, si pasas fases, si quieren hacerte una entrevista. Tenemos un chat personal entre empresa y candidato para la comunicación, porque una de nuestras líneas es humanizar los procesos de selección, o sea, que en Internet son muy fríos. Yo te iba a comentar que todos estos recursos, digamos, se suplen a esa entrevista personal, a ese, digamos, vis-a-vis humano, o lo que hacen es facilitan que esa entrevista ya tenga hecho un trabajo previo para evitar lo que se puede decir un poco, pues la paja, ¿no?, del personaje o del candidato, ¿no? Sí, 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 o sea, lo que hacemos con Worker no es, siempre es importante tener una reunión o una entrevista personal con el candidato. Nosotros lo que hacemos es ese filtro previo, o sea, ayudamos en ese filtrado previo, damos con todo esto, el sistema de, esta metodología de juego, con estos, con los Worker y todo eso, lo que conseguimos es dar una visión más allá del currículum a la empresa, nosotros lo llamamos 360 grados del candidato. Son comportamientos que analizaréis. Eso es, claro, al final eso nos da competencias, nos da habilidades del candidato, pues un candidato que consigue atraer mucha gente a la plataforma y que se registre, pues tiene unas habilidades de relaciones públicas muy claras, bueno, podemos ver organización, podemos ver muchas habilidades del candidato, porque además lo que no he contado es que con esos Worker y luego el candidato tiene acceso, o sea, los cambia por servicios, entonces, luego esos Worker les puede utilizar para conseguir las tres primeras posiciones del listado que ve la empresa, que ve el reclutador, puede aparecer en otro color. Es decir, eso tiene unas consecuencias. Eso es, claro, su actividad dentro de la plataforma, lo que ellos van consiguiendo, se traduce en premios, en procesos de selección. De estar entre los tres primeros a estar el décimo, evidentemente, cambia. Bueno, y sobre todo de cara a la empresa demuestra un interés por ese proceso de selección, porque los Worker que puedes conseguir son finitos, o sea, no puedes, tendrías que estar muchas horas y conseguir muchos objetivos para ser multimillonario en Worker. Ya, ya. Pero... Pero sí indica... Eso es, indica... Una serie de valores que la empresa conoce, conoce. Eso es, o sea, un esfuerzo por ese proceso de selección, un interés por esa empresa. Además, ahora estamos trabajando ya con empresas en temas como el Employer Branding, que viene de Estados Unidos y que viene muy fuerte, que es otra palabreja, otro anglicismo. Pero, bueno, viene a ser el conseguir que tu empresa, tu marca, tu compañía, atraiga a los mejores candidatos. Atraer y fidelizar al candidato desde la primera parte del proceso de selección, enamorarlo en todo ese camino y que se sienta, que fidelice. Igual que fidelizamos a los clientes, fidelizar a los empleados o a las personas que trabajan en nuestra empresa, porque al final son los primeros prescriptores y los primeros que proyectan esa imagen y los que más, bueno, pues su opinión, más confianza puede dar al exterior. Es decir, que la empresa, el candidato tiene que trabajar, pero la empresa también en el sentido de atraer a los mejores. Atraer a los mejores. Es decir, ya no basta traer a cualquiera, sino que hay que traer a los mejores. Exacto. Y luego mantenerlos. Y luego mantenerlos. Porque tú has hablado de una palabra que yo creo que es muy importante, que es la confianza. Entonces, una empresa sin confianza en sus trabajadores y viceversa, ¿tiene un recorrido en estos momentos muy corto? Muy corto. Muy corto. Muy corto. Creo que nosotros lo que estamos viendo en las empresas es un cambio de mentalidad. Los procesos de selección ya se empiezan a anotar o a tratar de una forma diferente por parte de las empresas. Hubo un momento en el que las empresas entendían que los candidatos eran un simple número, porque había mucha oferta y pocos puestos de trabajo, poca demanda. Pero ahora las empresas empiezan a sentir que esos candidatos que vienen a tu empresa a hacer un proceso de selección son personas, lo primero, y que si se llevan una buena, aunque no sean contratados, pero si se llevan una buena sensación de ese proceso de selección, van a hablar muy bien de ti. Eso ya vale, ¿no? Eso es. Ya está haciendo una labor. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, hay un caso en la tecnología, bueno, hay muchos casos, pero en la tecnología sobre todo que es el de Google. O sea, Google es año tras año uno de los sitios, de los mejores sitios para trabajar, de los great place to work a nivel mundial y es por las condiciones salariales, por las condiciones no salariales, por el salario emocional, por el hecho de tener unas instalaciones muy acogedoras, una serie de servicios como el comedor gratuito, salas de descanso, el poder destinar un 20% de tu tiempo para proyectos externos o proyectos que luego presentes a tus jefes. Entonces, bueno, pues todo eso se empieza, que hasta hace unos años parecía que era algo marciano, las empresas, ya no grandes empresas, las pequeñas empresas empiezan a apostar. A incorporar esto, ¿no? Claro, porque eso al final se traduce en innovación. O sea, un empleado, una persona que está delante, por ejemplo, de una máquina todo el día, pues está viendo fallos o mejoras que se pueden hacer y eso se traduce, es directamente innovación, vamos, o sea, es una mejora en ese proceso productivo. Sí, 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 y al final también se traduce en dinero, ¿no? Es decir, tiene unos efectos monetarios, ¿no? Sí, sí. Que parece que a la empresa le costaba ver esto y esos costes, digamos, sociales y los ambientales, ¿no? Es decir, pues yo la verdad es que me satisface mucho esto que comentas porque hemos venido manteniendo desde hace tiempo esta visión un poco de cómo la persona en la empresa podía encontrar un camino de desarrollo, porque parecía como que había un conflicto entre los que la empresa me pide y lo que yo puedo dar, ¿no? Claro. Entonces, este ir acertando estos dos mundos, yo creo que es muy saludable para ambos, ¿no? Y en definitiva para la sociedad, ¿no? Claro. Y se traduce en una felicidad del trabajo y en un aumento de la productividad. O sea, las empresas que están desarrollando programas de employer branding, como los que hacemos nosotros en Worker para nuestros clientes, se traducen en un aumento de la productividad, se triplica la productividad, se reducen los costes porque hay menos rotación, porque el candidato o el empleado está contento en la empresa. El estrés, me imagino, que baja. Claro. Y el estrés tiene un coste muy grande. Bueno, sí, 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 por lo que digo. El estrés en ese sentido, claro, el estrés es muy amplio, ¿no? Es decir, pero ese malestar, digamos, de presión y de… En definitiva, de no sentir tuya la empresa, ¿no? Porque si la sientes tuya, si es un poco tu proyecto, Ah, miro, eso es una bomba, ¿eh?, de hacer las cosas bien. Es que la base es el… a mí me pasa el ir todos los días al trabajo feliz porque vas a trabajar, o sea, el trabajo… tu hobby se ha convertido en un trabajo, es lo mejor que te puede pasar en esta vía, donde pasas más horas casi que en casa. Claro, claro. Bueno, pues esto nos da pie un poco para enlazar un poco un proyecto que nuestro observador nos ha chivado, nos ha chivado un poco. Y el otro día me decía que por la calle a veces le para la gente y le hace preguntas un poco acerca de… bueno, y le da opiniones, ¿no? Y me contaba que una señora el otro día le comentaba de cómo es posible que el coche ya pueda salir del garaje solo. Yo le aviso, que era una señora mayor que le comentaba esto, y a la vez haya tantos problemas, haya tantas mujeres asesinadas, es decir, vivimos en un mundo de unos contrastes muy grandes y esto me lo comentaba nuestro observador y me sirve para enlazar con esta última pregunta que quería hacerte acerca de la cultura, ¿verdad? La cultura. Nos va a ir mal, nos va a ir mal si no somos capaces de implicar la tecnología con nuestro día a día, con nuestra cultura, con nuestros valores. Estás metido en otro proyectito, háblanos un poco de la cultura. Sí, bueno, es… muy sucintamente porque ya tendremos oportunidad de profundizar en otro momento más, pero sí me gustaría enlazar un poco esto de… porque en definitiva me interesa mucho este diálogo entre lo humano y la tecnología, ¿no? Cómo humanizar esto, ¿no? Sí, bueno, este año hemos empezado a colaborar con los encuentros culturales que se llevan celebrando, este es el tercer año en la Fundación Comillas. Conosco, 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 conosco. Entonces, bueno, pues al final es un espacio en el que se intenta dar difusión a los artistas locales porque tenemos un talento impresionante en Cantabria y bueno, además de esos encuentros culturales que se celebran en verano en la Fundación Comillas cada fin de semana, vamos a generar o estamos trabajando en un proyecto que lanzaremos en pocos días de una revista digital para dar difusión a todo tipo, artistas de todo tipo, desde escultores, pintores, escuelas de teatro, grupos de música, y bueno, todos los ámbitos o todo lo que integra la cultura y sobre todo gente que, bueno, pues que está empezando, que necesita difusión y bueno, vamos a ayudarles a tener esa difusión a través de Internet y bueno, esa es la parte que nosotros aportamos la tecnología. Y que es un poco la incorporación de la tecnología a las actividades culturales que cada uno va desarrollando en su sector, en su ámbito y quería yo comentarte que la cultura, por otra parte, está, digamos, dirigiendo nuestra vida está ahí presente, pero parece como que en ese territorio de la cultura también probablemente haga falta incorporar herramientas empresariales porque hay muchos proyectos, yo creo que hay dificultad en la cultura para convertirla en empresa y cuando digo empresa, digo una pequeña empresa pero como que el mundo de la cultura está, yo creo que he necesitado de investigar un poco ahí acerca de cómo estructurar ese proyectito pequeño y a lo mejor ahí también podéis aportar vuestra experiencia, ¿no? Sí. En definitiva son proyectos muy emprendedores y muy... Sí, 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 sí. Y sobre todo, bueno, pues nuestra idea es ayudar a, pues eso, a gente con mucho talento y que está empezando, o sea, emprendedores, pero... Visibilizar y que tenga una plataforma, un espacio donde darse a conocer y donde me imagino también relacionarse con otros proyectos, ¿no? Eso es, eso es. Porque a veces en la propia relación está la solución. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, con Worker, volviendo al tema de Worker, pues a raíz de empezar a relacionarnos, pues hemos crecido, estamos creciendo un 120% mensual respecto al mes anterior. Porque ya muy rápidamente, porque se nos va el tiempo, el tiempo y el espacio. Hay premios, ¿no? Ha habido premios. Sí, bueno, en finales de 2015 fuimos la tercera mejor empresa de base tecnológica, aquí en Cantabria, por el gobierno de Cantabria. Hemos sido finalistas los dos últimos años de Emprendedor 21, de la Caixa. La aceleradora de Mercadona también se interesó por nosotros. Google, hemos estado en un mentoring con Google como una de las cinco empresas con mayor potencial de crecimiento. Fondos de inversión, hemos tenido ofertas de fondos de inversión de fuera para llevar la empresa fuera, para llevar al Worker fuera. Pero bueno, hemos decidido estar aquí y ahora estamos en un programa de aceleración y de coworking con Banco Santander, Ayuntamiento de Santander y la EOI que han puesto aquí y que la verdad es que es un lujazo para los emprendedores de Santander. Claro, qué bien, qué bien porque se puede salir fuera y hay que salir, pero también se puede estar aquí. Es decir, es perfectamente compatible. Nuestro mercado es global en el caso de Worker. Tenemos más de 500 procesos de selección abiertos en toda España, empresas que están buscando gente y que utilizan Worker. Y un 5% ya fuera de España. Nuestras ofertas están fuera y el objetivo de este año es América Latina. Qué bien, magnífico. Pues una maravilla, la satisfacción de ver que a pesar de todas las dificultades hay proyectos que van para adelante y sobre todo personas. Personas que cada vez pueden desarrollarse más y ser más personas en un mundo donde parece que la tecnología, esto era de difícil matrimonio. Pues no, es posible y además es necesario. Juan, muchas gracias. A ti, Roberto. Muy buenas noches. Buenas noches. Y viva la tecnología con cultura. Muy creativa. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y nos volvemos a encontrar a ti, emprendedores, la próxima semana, el próximo lunes, siempre a las 9 de la noche. Te tengan feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!